Y como siempre, románticas y enamorados, los Cachamba Dios, ayúdame por fin a decidir, devuélveme las ganas de vivir que ya robó de mí Dios, enséñame a olvidar aquel amor, recoges mis pedazos por favor, no me dejes así Dios, no entiendo como pudo suceder, mi lluvia de pasión quiso caer En medio de la arena del desierto Y Dios, me queda mucha vida por vivir Perdona si me paso de insistir, pero este amor se tiene que olvidar Dios, por favor, yo te lo ruego, échame amor pronto al fuego Saca el dolor de mi pecho, que no puedo más Y este amor es un peligro, es tempestad y castigo Échame Dios, una mano que quiero olvidar Gracias a nuestra familia por el apoyo incondicional de siempre Los Cachamba Dios, por favor, yo te lo ruego, échame amor pronto al fuego Saca el dolor de mi pecho, que no puedo más Y este amor es un peligro, es tempestad y castigo Échame Dios, una mano que quiero olvidar Amén 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 Gracias.